¡Gracias! 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 A ver si te vas Sabes tú Que todo esto es Que cambio los globos Fuego al tacón Salgo La alma y el pollo A tu luz del tiempo A tu luz del tiempo Y 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